Se trata de 10 adolescentes no acompañados entre 15 a 17 años de edad, originarios de Chimaltenango, Quiché, Jutiapa, Quetzaltenango y Guatemala. Todos ingresaron vía terrestre por la frontera de Tecumumán. Se encuentran bien de salud, aunque algunos presentan fracturas. Se están poniendo a disposición de la Procuraduría General de la Nación y de SBS para el tratamiento que corresponde. Dentro de todo esto logramos hacer esto de una manera bastante expedita, producto de una coordinación que tenemos con México y estamos a la espera de que nos puedan indicar también cuándo podríamos repatriar al resto de los heridos, siempre y cuando estén en capacidades físicas de poderlo hacer. Los menores quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación, donde se les realizará una evaluación física y psicológica para reubicarlos con sus familiares. Ya ubicamos y ya nos comunicamos con la familia, entonces únicamente pues estar pendiente de poder evaluarlos. Mientras nosotros los evaluamos y determinamos si son idóneos o bien si se necesita algún tipo de medida de protección especial, previo a eso pues ya los podemos nosotros unificar con sus familias. La familia ya nos comunicamos, ya les explicamos el procedimiento y mientras todavía no podemos ganificarlos hasta que tengamos la entrevista psicológica de Secretaría de Bienestar Social y determinemos que no existe ningún tipo de riesgo. De estos adolescentes, seis son de sexo masculino y cuatro de sexo femenino. A los retornados se les practicó la prueba de COVID-19 y todos dieron resultado negativo.